Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión de la curva epidémica, del ACME, y éstas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo, hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia, y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95 por ciento de los casos esperados el 25 de junio, y como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia, ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Quiero dejarlo extremadamente claro, sí y sólo sí se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa.